Queridos amigos y queridas amigas, Parashat Shoftim, una Parashat que nos enseña acerca del gobierno del pueblo de Israel. Como ustedes saben, el gobierno, todos los gobiernos que existieron en la historia y en el presente, son aquellos líderes que gobiernan a los pueblos, al colectivo. Y uno de los grandes dilemas que existen es cómo es posible que una persona, un presidente, un rey, un primer ministro, puede gobernar a un colectivo. En esta Parashat la Torá nos enseña cuál es la estructura del gobierno colectivo para gobernar a un colectivo. Y la estructura no es una estructura solamente personalizada, sino es una estructura de instituciones. Voy a explicar a qué me refiero. En el pueblo de Israel no existe un solo gobernante, como ser, por ejemplo, un rey. Existe una estructura de cuatro componentes, que los cuatro juntos son el gobierno del pueblo de Israel. Me refiero al Melech, al rey, me refiero al Naví, al profeta, me refiero a los Shoftim, a los jueces, y me refiero al Kohen Gadol, al gran sacerdote. Cada uno de estas cuatro personas o instituciones tiene una división en el gobierno, tiene un departamento. Indudablemente, el rey es el que tiene que coordinar las diferentes instituciones. Pero, por ejemplo, el rey no tiene independencia total. Si él quiere salir a la guerra, tiene que preguntarle al Naví, al profeta. Si el rey tiene un problema de alajá, tiene un tema religioso, tiene que preguntarle o al Sanedrín, al tribunal de 71 ancianos, o en algunos casos tiene que consultar también al Kohen. Y así vemos que prácticamente estos cuatro componentes, la única forma que el gobierno puede funcionar bien en el pueblo de Israel es cuando los cuatro trabajan en armonía. Sabemos que no siempre fue así en la historia de Israel. Sabemos que hubo conflictos entre el rey y el profeta, entre el Sanedrín, los jueces, y el Kohen Gadol, el gran sacerdote. Pero aún así, indudablemente, la visión de la Torah es muy interesante porque lo que da la fuerza en este caso es la unión, pero no sólo la unión, sino la división. O sea, la división de los componentes que trabajan en unión, esa es la que hace la fuerza del gobierno de Israel. Esperamos que prontamente se pueda regresar, retornar a ese gobierno ideal en Am Israel. Shabbat shalom.